¿Cómo te defenderías si te acusan de acoso sexual y eres inocente? Posiblemente, a lo mejor con amigos, familiares que me conozcan, testimonios, pero creo que es difícil. Bueno, yo creo que hay maneras de probar siempre la inocencia cuando se tienen elementos y se tiene la seguridad. Hay muchas formas de expresarlo y yo creo que siempre hay que tener pruebas de nuestra honorabilidad. Pruebas de nuestra honorabilidad. ¿Cómo podemos tener pruebas de nuestra honorabilidad? Pues yo creo que una buena referencia sería una pareja, si es que la tenemos, o nuestra familia, si es que la tenemos. Pero ¿y si no tenemos ninguna de las dos cosas, Alonso? Si es cuestión de este tipo de situaciones, testigos, testigos presenciales o familiares para que acrediten el tipo de personas que somos. Pero imagínate si va María y va enojada. Así es. Bueno, el nuevo procedimiento penal acusatorio establece también que la persona que denuncia es quien tiene la carga de la prueba, la que está obligada a probar. ¿En qué sentido beneficia a los inculpados o, en este caso, a los inocentes probables? Pues en que todo lo tienen que presentar ellos. Si no tienen una prueba plena que dé certeza al tribunal de enjuiciamiento de que es culpable, entonces no hay condena. Ok. Exactamente. Todos somos iguales ante la ley hasta que se demuestre lo contrario. Ok. Ahora, ¿saliste o no saliste a comer con Alejandra? No, 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 nada más le dije que yo le invitaba a la comida. Ahí está María. ¿Ve la cara que tiene María? Parece que comió algo que le cayó mal. ¿Mandarte ir el café? Pero es que no nada más es eso. También ya me enteré que anda regalando becas, que anda regalando clases. Pues sí. Y a puras chicas, a puras chicas también por eso, por eso, yo pienso lo que la gente me está contando. El 95% de la población que tenemos en la academia son mujeres. ¿A quién quieres que se lo regale? ¿Por qué no le invitas a un hombre? Sí, ha habido hombres a los que se les ha dado becas. ¿Por qué no le invitas, le das una beca a una beca? Sí, ha habido hombres a los que se les da beca. No es cierto, no es cierto. Tú ni estás ahí, no te consta. No estás ahí. Pero lo sé. ¿Lo sabes por qué? Porque llego a checar la administración y la contraparte. Oye, ¿y por qué no vas? Porque él quiere que nada más me la pasen la casa. No quiere que vaya yo a la academia. ¿Es en serio? Es en serio, también no quiere que yo vaya. Oye, María, no te ves de carácter como de que vayas a hacer lo que te dice el hombre. Yo quiero estar bien con él. Y por eso, él siempre me dice, tú en tu casa. Y desde que nos juntamos tú en tu casa, yo me hago cargo del negocio. Ajá. Si es necesario, vienes. ¿No es así? Sí, sí me lo dijiste así. Alfredo, por favor. No es así. ¿Concórtate, Alfredo? O sea, ahora quieres... Ahora lo niegas, Alfredo. Entonces, ¿cómo quieres que te crea? No me lo dijiste cuando nos juntamos tú. Lo único que te dije la vez pasada fue... Tú deberías estar en casa. Y yo me hago cargo del negocio. Vas a ir a una academia fitness. Ajá. ¿Y luego? ¿Y cómo quieres ir? ¿Cómo quiero ir de cómo? ¿Cómo quieres ir? ¿Cómo que cómo quieres ir? ¿De cómo? Sí, o sea, en vez de ir... Son chanclas. Ay, no, son guaraches. Pero a ver, ¿qué quieres? O sea, ir a una academia fitness, ¿a qué? A supervisar, a trabajar, a ayudarte a administrar o a hacer ejercicio. No, pues ella quería ir, obviamente, a hacer ejercicio y también administrar. Pero hasta la chava que tenemos de recepción, obviamente, tiene que ir deportiva porque es una academia deportiva. Ah, ya, tienes un código de vestimenta. Ajá. Ok, entonces, oye, pues cómprale un uniforme, así como el tuyo, qué sé yo. Se le ha dado. Se le ha dado nada. Me los da de su talla. Bueno, aquí la situación, Rocío, es que regala becas y regala clases. Ajá. A puras chicas. Sin tu autorización. Sí, es correcto. No, también lo hace con hombres y lo dijo mientras tú estabas alegando y no escuchaste. Pero yo siempre hacía escuchar. Pero yo que tenga entendido, ¿no? Porque no está registrado en la metáfora. ¿Pero qué tienes entendido? Tú quieres, o sea, tienes entendido lo que tú quieres entender, María, porque no vas y por tú, por tu propio, o sea, con tus propios ojos ves a ver si realmente, ni siquiera ha preguntado o sabe para qué son las becas. O sea, ni siquiera. No, no. O sea, está alegando. Bueno, las becas. Por él sí, ¿por qué no le preguntas? Digo, tienes derecho, tanto como él como tú, tienen derecho a saber qué pasa y qué no pasa o no. Yo voy a toda la república a capacitar, a toda la república. Ajá. Y de repente hay exposiciones grandes de fitness y pongo stand. Y en los stand regalamos becas, eso hace que más gente llegue a tomar cursos, porque no son becas del 100%. Sí, o sea, son becas, con todo respeto lo voy a decir, becas gancho, digamos, o sea, becas que te invitan, pero no te facilitan del todo. O sea, es un negocio, obviamente. Pues sí, obvio. Tienes que jalar para que la gente acude y se vaya corriendo en el boca a boca. ¿Y esas son las becas que me está legando? O sea, es una estrategia de venta. Es como si tú tienes un cuerpazo, te pones una playera de la academia y te andas paseando por todos lados y dices, oye, soy dueño de la academia, ve cómo te vas a poner y punto. Por ejemplo, el chavo de Toluca, él se le dio beca y ahora nos lleva a dar cursos a Toluca. A ver. ¿Quieres ir a Toluca? Que me lleve. Ay, María, pareces niña chiquita, María. No, no, niña, es que entiende lo que está sucediendo. No, si quiere entender. Está dando becas a puras chicas, ahorita nada más porque un chico se lo dio. Dale con las chicas, por Dios santo. Así se pone, y así la soporté ya 12 días, todas las 24 horas casi, porque ni dormir me dejó. A ver, ¿qué onda con Iker? ¿Ya te extorsionó? No, no. ¿Te mandó algún mensaje? ¿Te llamó por teléfono? ¿Qué ha pasado con él? Me mandó varios mensajes. Déjame, antes de que me cuentes qué son los mensajes y demás, si tiene realmente pruebas, déjame hacer una recomendación bien importante.